En León se publicó una encuesta el día de ayer, la elaboró la Universidad Meridiano y la da a conocer el periódico AM en ella, el candidato panista Héctor López Santillana supera ampliamente al candidato de la coalición PRI-VERDE-PANAL por nueve puntos cuando se trata de los nombres de las personas y hasta por once cuando se compara a los partidos. Hoy habló de ello José Ángel Córdoba Villalobos y señaló, como siempre se hace en estos casos, que las únicas encuestas válidas son las del día de la elección, las del próximo junio, y que trabajará duramente para enfrentar esta aparente desventaja, si es que hay tal. Escuchemos a José Ángel Córdoba Villalobos. La verdad es que, por supuesto, dan información, sirve. ¿Y esas coinciden con las que tiene el revolucionario y el verde? ¿Usted en este caso? Bueno, nosotros tenemos otras que son diferentes, ¿verdad?, en donde vamos arriba, pero bueno, con respeto, esas no se publicitan, eso es para consumir. ¿Y cuál es el principal reto que tiene Córdoba en León, señor? Pues lograr penetrar en la conciencia de los ciudadanos con mi espíritu humanista, que siempre he manifestado como médico y como persona que soy. ¿Y al interior del partido, señor? Pues lo que ya estamos haciendo, lograr la conjunción de los intereses, de los esfuerzos y de la visión que se debe tener para buscar la prosperidad. ¿Usted trae el apoyo completo de Bárbara Botello y su gente, señor? Yo no dudo de eso, estoy muy convencido del trabajo que estamos haciendo todos. Pero lleva tiempo, llevamos. ¿Ve?